¡Nombre! ¡Milagro Salinas! ¡Milagro Salinas! ¿Dónde estamos? Estamos en la urbanización Isabelica, sector 13, parroquia Rafa Arunaneta, municipio de Valencia. Y me lo dices tú aquí poco a poco que yo vengo caminando y veo el poste que voy subiendo por el poste, llego arriba y ¿qué pasó? ¡Milagro! Se llevaron los ¿qué? ¡Locan patrocinadores! ¿Cuándo? ¡Que hacen nueve veces! Y mientras tanto ahora con la planta de agua ¿qué pasa? ¡Parada, parada, parada! ¿Por qué no tiene energía? Porque no tiene energía, está parada. ¿Y el ambulatorio? Queremos los transformadores que se llevaron los... No tiene agua y no se preocupan, el director de aquí no se preocupa por los pacientes ni por los vecinos de aquí. Si tú puedes pasar para mí, no hay insumos tampoco dentro de ese ambulatorio. Ahí no hay insumos, ahí no hay nada. Los pacientes fallecen, acaba de fallecer una persona ahí. Vamos a acercarnos un poco hacia el ambulatorio en el ánimo al respeto mientras estamos en un alrededor amontonado. De monte, monte y caucho y botella y mujeres aquí caminando conmigo. ¿Nombre, señora? Justina Parejo. ¿Cuántos años tienes tú viviendo aquí? Como 35 años. Parejo, parejo. Parejo. Parejo, parejo. Aquí viviendo. Vamos caminando también porque yo quiero ir retratando estas realidades de los vecinos, señora. No se mueva de ahí porque se cae el carro. ¿Cuál es el nombre suyo? Ley de Aranjo. Mucho gusto, Ley de Aranjo. ¿Algo que agregar acá? No, mira, aquí la problemática es muy grande. Lo que queremos realmente es agua porque nos estamos muriendo de sed. Esto es, ya, bueno, no se puede vivir así. ¿Cómo vive una gente sin agua? Dios te bendiga, hermana. Amén, amén. Señora, ¿usted nombre? Isla Maya. Isla Maya. Salió con su paraguas para protegerse del sol. Sí, señor. ¿Cuál es la realidad, Amaya? Agua. Agua. Necesitamos agua. Agua, porque entiendo que se llevaron el transformador y la planta ahora no funciona y por lo tanto, aparte que está bien amontonado, pregunto yo, ¿los niños qué pueden hacer allá al fondo con tanto monte? No, no, ese parece, ese nada. Queremos un llamado a las autoridades para que vengan y se pongan la mano en el corazón. Hace que muchos vecinos puedan venir acá y no encuentran el vital líquido. No, hombre, señora. A Leyda Marín. A Leyda Marín, ¿qué nos puedes agregar? Bueno, para que entre moramos una prueba que hay todas las fallas que están pasando allí. Aquí no hay medicina, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Esto está caótico. Los vecinos que nos acompañan por las denuncias del tema del agua y los vecinos acá, que muchos de ellos están aquí parados viviendo una realidad, una realidad de lo que está sucediendo aquí en el ambulatorio. ¿Cuál ambulatorio? ¡Señor! No, ahí estamos, estamos, sinceramente. Estamos en cuidado al pie diabético. Eso amerita de agua, porque es de higiene y todo, sobre todo ese pie diabético. Y aquí no se está cumpliendo eso por eso. Por el agua, por el agua, el mantenimiento, el mantenimiento. La plantilla de aquí, pero eso no funciona, eso no funciona, eso no funciona. No funciona, no funciona, pero no funciona, ¿por qué? Por el agua, por el agua. ¿Cuál es la enfermedad del Zika? Imagínate tú. Mire, allá está mi hijo. Mire, ven acá, él, mire cómo camina enfermo de las rodillas, pero no tiene trabajo, ni pensión, ni nada. El hijo, el señor, ¿cómo está, amigo? Mire, ¿cómo está? Mucho gusto, Carlos Lozano, hermano, Dios te bendiga, varón. Amén. Aquí con la problemática del agua, varón. Yo le pregunto a usted, amigo, caballero, ¿aquí hay unión o no hay unión? ¡Sí! Vamos a ver si es verdad. Hermano, con todo y bastón, póngame la manito aquí con el bastón sin moverse mucho. Póngame la mano, porque así en unidad, futuro, es que se construye un país grande. Y porque la unión... Dios te bendiga, bien. Amén, mijito, usted también me lo cuide siempre. Ok. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.